Atención terrícolas, llegamos del planeta a los huevones y venimos a invadir Sanzonia. Atención terrícolas, llegamos del planeta a los huevones y venimos a invadir Sanzonia. Atención terrícolas, llegamos del planeta a los huevos y venimos a invadir Sanzonia. Atención terrícolas, llegamos del planeta a los huevos y venimos a invadir Sanzonia. Atención terrícolas, llegamos del planeta a los huevos y venimos a invadir Sanzonia. Sanzonia, dicen que es un paraíso de huevones extraterrestres. Daros la vuelta, ya somos muchos en mi planeta. Un huevo nos voy a decir que es, que es aquel que para cobrar, a dos manos y en un sofá se los toca. Y si alguno esto le sienta mal, o incluso puede molestar y nunca nos perdonará, nos los toca. Hay más huevones entre esta gente, un saludito a los de enfrente. Vamos a empezar con la murga bien, y por eso hay que cantar, que ha llegado ya el carnaval como siempre. Porque si señores ya es carnaval, y esta fiesta no tiene igual, y la entrada hay que acabar como siempre, en carnaval. Espero que las próximas traiciones me voten a mí, y el zapatero está rompiendo España. ¡Vamos! 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 Te diré que el día más feliz fue la vez que yo a mi hijo vi, con su cara de niño bueno, y mirándole a los ojos lloré por dentro. Pienso lo que están sintiendo, padres que lo están sufriendo, que mañana te llamen a casa y digan que a tu hijo han robado el alma. Que desde hace tiempo hay fotos de tu niño, por ahí de mano en mano todo desnudito, como es que puede ser que haya alguien tan cabrón. Yo no lo sé que les hace así ser, solo sé que rezaré que nunca sea mi hijo. A esos detrabados que les van los niños, a la policía desde aquí les pido, búscales, encuéntrales, y que paguen por su horror. No puede ser, y jamás lo entenderé, que para sentirse bien, se haga daño a un niño que es lo más bonito, junto con la mujer. Más preguntas, ¿eh? Más preguntas, ¿eh? Más preguntas. ¿Ese es el sueño? Soñaré esto no va a pasar... Olvidaré que lo has pensado intentar. ¿Cómo coño hemos llegado a esto si todavía el mundo llevamos dentro? ZP, para sentirte bien, olvídate de lo que vas a hacer Es locura pensar que esos cerdos dejarán las armas Basta ya que esos hijos de puta cumplan su castigo Dales lo que merecen y estaré contigo ZP, escúchame, por favor no seas traidor No puede ser que Paqueta esté bien, nos tengamos que esconder Y por eso les digo que aunque pase el tiempo yo nunca me olvido Que cada día amanece y no estás conmigo HB, ya está bien, quiero escuchar tu perdón No puede ser que tengamos que ceder Y tener que perdonar a quien no entiende de herida Ni de democracia y menos que es libertad Y ahora le confesaré una cosa Para la barabamba, cuidado con los condones que compras Para la barabamba, pues ahora ha sacado un anillo Va a poner al pepinillo con función de vibrador Mi novia que en el chocho tiene un pixi Para la barabamba, me dijo vamos a hacer el amor Mi peña apuntado y no fue condón Fue que la hija de puta tenía un pixi en la boca Y la de cuando se amorró el pilón Los huevones de todos los sitios Hemos venido a este carnaval Pero después de cantar no tenemos que marchar Aquí sobran huevones y yo se manda mal Mi vida puede ser maravillosa Para la barabamba, si quieres salir en la prensa rosa Para la barabamba, te tocas los huevos con alegría Y así ando todo el día sin importar el reloj Pinta, 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 escucha Porque te daré un consejo para la barabamba No creas que está bueno ser huevón Porque es muy estresante, te lo digo yo Sin fiestas, días guapas Sin culos, tetas, tangas Y así tengo los huevos yo de amor Los huevones de todos los sitios Hemos venido a este carnaval Pero después de cantar no tenemos que marchar Aquí sobran huevones y yo se manda mal Estaba yo aburrido sin nada que hacer Pero eso no es difícil, se me da muy bien Entonces de un gran salto me puse de pie Ya tengo, ya tengo lo que voy a hacer Voy a hacer una estrofa pa' poder bailar Y le pedí consejo a David Bismarck Y casi sin pensarlo me puse a escribir Escucha, escucha que empieza así Somos huevones del carnaval Fuego los huevos con el meneo Cuídonos de delante que no les vaya a dar Estos huevones ya están aquí Este meneo de los huevos Con esta bobada que talla el concurrín Hoy me acorré al nuevo campo fútbol Y me encontré algo realmente absurdo Pues solo hay media pista de atletismo pa' correr Y me marché Riviéndome pa' casa Y ahí esperé Que mi novia llegara Al entrar por la puerta Yo muy serio la miré Te diré No es tan grave lo de ayer Que ha pasado a mí también Y es que hoy Cuando me iba a correr A medias también me quedé Yo soy como tú De los de fina Tanto tiempo en Santoña Que ya es una más Pero los de fina No sabía Que el cucurucho Se podía llenar más Lo que crees Está bien Y sabe muy bien Abochás Y se acaba el helado No creas Es por ti Por lo que voy allí Me manda una bola más Qué putada Ay, frito, qué putada Que esos hijos de puta Hayan volado tu casa Porque ahora Que ya no tenéis sed A ver Donde cojones Se reúne Vuestra gente Donde la camisa Tú Donde hay También huevones A esos que mandabas tú Y nos tocaba En los cojones Pero hoy quiero pedir Que la pierda Esta batalla Otra se le quiero Patir Para decirles Viva España Un día Estando en Marbella Un señor Se me acercó Llevaba Amarra El sobalco La cintura El pantalón Mirándole Aquel bigote Me sonaba Un montón Tenía grande Entre las manos Pa' poder pillar Dejón Ay, Julián Muñoz Fuiste de distillo Y acabaste en prisión Ay, vaya huevón Y ahora estás muy triste Pues te falta El castañón Ay, ay, ay Gitana Tú me quieres Cántame al paquillo Yo no he perdido La esperanza De pagar una hipoteca Treinta años Nada más Porque a mí eso Del uribón Por mucho que eso Se suba A mí se me sube más Pero creo que no Que así soy muy feliz Porque yo no nací Pa' trabajar Y es que lo digo Muy en serio No puedo ni andar Me pesan mucho Me pesan mucho, sí Ay, habla tanto De trabajo Me voy a expresar No puedo soportar Estar así todos los días Y siempre la misma corriente Y no puedo aparcar Mañana, tarde y noche Y yo dando vueltas Por fin y sin triunfo Al final he podido encontrar Y vuelvo y veo algo Dentro del parabrisas Y ser ahumado Y de nuevo me han vuelto a apuntar A apuntar A apuntar Oh, 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 oh Me vuelvo loco Oh, 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 oh Loco, 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 loco Dicen que su planeta es Projizo Y yo les digo Y en San Antonio Anapá Les digo Pues a la venga Con por favor no, 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 no No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!